Música Música Madre que está en el cielo Madre que está en el cielo Santifica Tu cielo no ven Venga a nosotros Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Y hágase tu monta Y hágase tu monta A esta tierra Como en el cielo Música El pan de cada día Danos 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 Y perdona Y perdona Y perdona nuestra ofensa Como así también nosotros Como así también nosotros Perdonamos Perdonamos Al que nos ofendé Música Padre nuestro Estás en el cielo Santificado El cielo no ven Que caiga a nosotros En el cielo A la segunda Y la tierra En el cielo Que caiga a nosotros En el cielo Que caiga a nosotros Con la paisa Como también nosotros Que caiga a nosotros Que caiga a nosotros Que caiga a nosotros Que caiga a nosotros Amén 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 El pan de cada día Dejé el pan de maldoría, danolos, danolos Y perdonar Y perdonar nuestra ofensa, como así también nosotros Como así también nosotros, perdonamos al que no nos deten Y no nos dejes caer, y no nos dejes caer Y no nos dejes caer, tentación y librándome Y no nos dejes caer, y no nos dejes caer Y no nos dejes caer, tentación y librándome ¡Viva Cristo! ¡Viva! 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 ¡Viva la vida de los hogares! ¡Viva! ¡Viva la vida de los hogares! ¡Viva! ¡Viva la vida de los hogares! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la vida de los pobres! ¡Viva!